Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Amato les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad Bienvenidos sean al episodio 55, el último episodio del mes de marzo Espero que se las hayan pasado bien en su Semana Santa porque ya el siguiente lunes hay que regresar a trabajar, a nuestras actividades normales excepto en Crímenes Atroces, que nosotros, pues, no descansamos Pero bueno, quería cerrar este mes con un caso sumamente casi, casi que reciente ya lleva unos... Ya va para tres años esto que ocurrió aquí en nuestro país Pero bueno, aquí les va un poco el contexto El 15 de mayo del 2021, un señor fue arrestado en Atizapán de Zaragoza debido a que era culpable del asesinato de la novia de un policía de dicho municipio Lo que no se sabía es que este señor, a quien conocían como un sujeto amable terminó siendo uno de los mayores feminicidas cereales que México haya conocido Así que hoy conocerán el caso de Andrés Mendoza, mejor conocido como el caníbal de Atizapán Seguramente muchos... Es que yo recuerdo que cuando esto fue muy, muy sonado La verdad, esto me impactó bastante Y yo dije, guácala, de esto debería contarlo Y qué bueno que ya llegó a Crímenes Atroces Andrés Firomeno Mendoza Celis Nació el 29 de noviembre de 1947 en el municipio de Cimatlán de Álvarez, Oaxaca No se sabe mucho de su infancia y juventud Lo que sí sabemos es que por entrevistas a sus vecinos es que llegó a Atizapán de Zaragoza en la década de los 80 Pues una hermana de él vivía en ese municipio Le pidió que se hiciera cargo de cobrar la renta de los cuartos y Andrés siempre fue muy tranquilo y reservado, según lo recuerdan Tiempo después, Andrés puso una carnicería trabajando en un rastro de preparación de carne para consumo humano en Tlanepantla Siendo una de estas las razones por las cuales tenía conocimiento sobre cómo diseccionar y cortar los cuerpos de sus víctimas Este trabajo le permitió conocer a muchas personas Gracias a eso comenzó a relacionar se comenzó a relacionar con políticos tanto que en 2015 fue nombrado como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Atizapán trabajando con la entonces presidenta municipal Ana María Valdera Estrejo Estos son datos públicos, no me los estoy inventando Andrés era un hombre muy generoso y siempre se preocupaba por el bienestar de su colonia En varias ocasiones visitaba a los hogares para escuchar cuáles eran sus necesidades e incluso apoyaba a muchas mujeres con despensas En pocas palabras, para los habitantes era descrito como un, cito un vecino ejemplar a lo Joe Wayne Gacy Con esa piel del vecino amable pudo cometer fechorias ya que nadie sospechaba de él además de que ya estaba en la tercera edad Pero también existía la otra cara de la moneda pues hay quienes aseguran que tenía una mirada lasciva e incómoda En más de una ocasión llegó a citar a mujeres en su casa con la promesa de darles una despensa o algún apoyo del gobierno Quienes lo conocían lo recuerdan como un hombre de la tercera edad que solía frecuentar bares y tomar una copa para tomar una copa y convivir con chicas Hasta cierto punto se mostraba respetuoso con ellas Parece que nunca aprendieron nada Algunas veces le veía salir con algunas chicas debido a que siempre traía dinero y les pagaba muy bien En el inmueble donde habitaba le rentaba un cuarto a una pareja con hijos y también rentaba una asesoría rentaba una asesoría a un doctor y durante mucho tiempo nadie sospechaba de lo que hacía en su vida privada O sea todas las red flags estaban con este güey pero como ya era un viejito como que ya no le dieron mucha importancia Y aquí va lo terrible La debacle de su vida criminal ocurrió el 14 de mayo del 2021 mientras todos estábamos encerrados en nuestras casas Una mujer de nombre Reina González Amador de 34 años de edad fue reportada como desaparecida La última vez que fue vista fue la colonia de San Juan Iztacala Plano Norte en el municipio de Atizapán Aquel día Reina le había comentado a su esposo Bruno Ángel Portillo que iría a comprar refacciones de celulares a la plaza Meave en el centro histórico de la ciudad en compañía de Andrés quien tenía 74 años de edad quien era un conocido de la familia que lo conocían por varios años Sin embargo cuando Bruno regresó a su casa por ahí de las 8 de la noche se percató de que Reina no regresaba y solo estaban sus dos hijas La llamó a su teléfono pero no contestó y por ahí de las 11 de la noche acudió a la casa de Andrés quien le dijo que no sabía dónde no sabía dónde no sabía dónde nada de ella porque la había porque no la había visto en todo el día cosa que era mentira Lo que no se acordaba Andrés es que Bruno era ex comandante de la policía y rápidamente fue con las autoridades para reportar la desaparición muchos asesinos en serie pueden matar a los que sea pero si eres matas a algún familiar de algún policía detective o algo ya valiste madres Lo que él y nadie se imaginaría es que esta desaparición destacaría uno de los casos más impactantes y escalofrantes de todo México El sábado 15 de mayo del 2021 al día siguiente Bruno solicitó revisar las cámaras de seguridad de la zona y para su sorpresa las cámaras mostraron a su esposa llegando a la calle donde vivía Andrés pero no se le vio saliendo de su domicilio de hecho la última ubicación de Reina fue en esa casa fue entonces que a las 8.40 de la noche acudieron nuevamente a la casa de Andrés en compañía de su cuñado para encararlo pero nuevamente pero nuevamente les dijo que no sabía nada Bruno le pidió que abriera la puerta que solo quería preguntar algo entonces Andrés entreabrió o sea no le abrió completo y fue en ese preciso momento empujó el portón y entró Andrés le dijo que no iba a encontrar nada pero Bruno sabía que algo no andaba bien las luces estaban apagadas y así se revisó los diferentes cuartos todo parecía en orden al parecer hasta que llegó a la recámara de él y donde pudo observar unas cajas de cartón su intención lo llevó a mover esas cajas y una vez que lo hizo se dio cuenta que en esa habitación había un sótano uy que ya me dio miedo a mí al bajar el sótano se llevó una gran sorpresa de que un cuerpo se encontraba en distintas cubetas y en una mesa de comedor se encontraban los demás restos así como el rostro y el cuero cabelludo ya desprendidos del cráneo mientras todo esto ocurría Andrés intentó escapar y salió corriéndole de inmueble sin embargo fue sometido de inmediato y llamaron a la policía sin saber por lo que estaban por qué lo estaban esposando me espere no me que salté no llamaron a la policía dos patrullas que se encontraban cerca del lugar respondieron al llamado me equivoqué me equivoqué me salté páginas los pedidos sorprendidos por la situación intentaron ayudar a Andrés sin saber por qué lo estaban esposando porque él era el vecino amable Bruno lo llevó nuevamente al interior de domicilio y lo sentaron en una silla y le preguntaron por qué lo había hecho uno de los oficiales que se encontraba en aquel momento solicitó apoyo para que le avisaran al ministerio público una orden de cateo porque habían encontrado un cuerpo seccionado y sospechaban de que no era la única víctima el descubrimiento de los restos se volvió un tema de interés nacional y quienes lo conocían se quedaron asombrados pues aseguraban a quien conocían como el chino era un hombre tranquilo una vez emitía la orden de cateo la policía ingresó al inmueble ubicado en la calle Margaritas número 22 en Lomas de San Miguel en Atizapán de Zaragoza en compañía de diferentes especialistas ahí estaban criminalistas antropólogos medicina legal odontología y fotografías así como arqueólogos forenses y al estar ahí lograron observar el interior de uno de los cuartos además del sótano en el que se encontraron los restos de la mujer en ese sótano había sido construido debajo de la cama de Andrés algunos objetos apilados se encontraban en esa habitación como ropa desordenada una alacena y algunas fotografías en las que aparece en actos políticos una de ellas una de ellas fue de imagen pública cuando los oficiales descendieron al sótano del inmueble una escalera de madera digo mediante una escalera de madera encontraron el cuerpo cercenado de una mujer unos pies cortados desde el tobillo estaban sobre una silla junto con unos cuchillos una cegueta un machete y una lima o sea lima de limar barrotes y demás no lima limón eso es otra cosa rápidamente se solicitó apoyo de servicios periciales para la intervención del lugar en un principio se pensó que se trataba de un solo crimen pero cuando procedieron con la investigación lograron hallar además de los restos 12 celulares 12 chips de teléfono maquillaje ropa de mujer carteras zapatos collares y demás accesorios femeninos o sea por un solo crimen descubrieron todos unos años de asesinato que eso siempre pasa en México que cuando una persona comete un crimen y cuando están cateando su casa no saben que otras cosas cometieron es así como hace paso unas cuantas semanas allanaron una casa por ahí en Ciudad Neza por el objetivo que iban a buscar solamente droga y encontraron ahí las ranas mariachis del señor Frogs de Acapulco que se habían robado después del huracán bueno también se encontraron algunas cintas DHS y algunas cintas donde presumía de haber grabado todo durante el registro se encontraron varios cuadernos con anotaciones escalofriantes donde incluían una lista de mujeres que se presumía podría tratarse de más víctimas también también fueron hallados nueve juegos de llaves así como dos básculas creencias del lector algunos restos óseos y más de una decena de fotografías de mujeres pero sin duda lo que causó más escalofríos fueron algunos rostros desollados con la cabellera completa en perfecto estado de conservación con esto los agentes no tenían ninguna duda de que estaban ante un posible asesino en serie provecho para los que están provecho para los que están comiendo más adelante todo está horrible luego de hacer una revisión en presencia del presunto asesino fue sacado del inmueble y llevado al penal de barrientos una vez detenido se le dictó prisión preventiva y fue vinculado al proceso confesó que quería decir la verdad y que en efecto había asesinado a Reina y como ya les comenté Reina trabajaba en una tienda de celulares a unos cuantos metros de la casa de Andrés a menudo la visitaba en su negocio y le ayudaba a realizar algunas compras o algún favor y de hecho hubo un rumor y esto es puro chisme de que Andrés era tío de Reina algo que era completamente falso es solo un rumor no tengo como comprobar en el día de su desaparición el de Reina Andrés se quedó en verse con Reina para acompañarla a comprar unas cosas para su negocio lo que ya les conté casi 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 al principio anteriormente lo había hecho y por eso no desconfió de él a eso de las 5 de la mañana Reina le dijo a su esposo que iría con Andrés para que quien la acompañara a comprar según en su declaración ella acudió a su domicilio mientras estaban ahí comenzaron a discutir porque Andrés le dijo que como lo colmaba de atenciones se había enamorado de ella y la amaba así le propuso tener una relación digo así que le propuso tener una relación esto fue el detonante de la discusión como ella se negó a su petición tomó un cuchillo y le cortó el cuello al momento de herirla ella cayó al suelo y comenzó a golpearla y la hirió varias veces en el pecho una vez cometida el crimen procedió a seccionar y poner los restos en botes para meterlos al sótano el torso lo cortó como un bistec para aligerar el peso y como pudo logró bajarlo también luego subió a una mesa y le quitó el rostro según Andrés dijo cito era tan guapa que quería conservarlo para siempre me salió un poco norteño pero es que no quería hacerle burla a los que me escuchan en Ciudad de México después le puso sal a la carne y a las extremidades para evitar que el lugar se propagara de mosca eso sí se debe hacer se tiene que echar sal a la carne para que no se llene de moscas pero no solo confesó eso también aseguró que debajo de su sótano había enterrado a otras cuatro mujeres sin embargo el registro de las libretas y las fotografías que se encontraron evidenciaban otra cosa en una hoja escrita con su puño y letra había notado una anotación fechada decía cito 17 de diciembre de 1974 donde aparentemente describió a una de sus víctimas la cual vivía en Coctemoc en la calle Hank González a las 5 de la mañana pasó a otra vida y eso fue lo que decía en el escrito también tenía escrito cito cabeza 4 kilos y medio busto 1 kilo y medio cada uno costilla y brazo derecho 14 kilos páncreas hígado y corazón 4 kilos o sea pesaba sus partes esto me da ¡ay! 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 así describe cada parte del cuerpo con el peso y la edad de la víctima ¡qué horror! nuevamente aprovecho para los que están comiendo cenando porque creo que esto les va a retor retor le va a dar mal el estómago escuchar este episodio ya si quieren mientras estén comiendo no escuchen crímenes atroces también encontraron cintas de grabación aparentemente Andrés filmaba cada asesinato tranquilamente colocaba la cámara y procedía a cortar cada parte de su víctima posteriormente agarraba una cámara polaroid y tomaba foto dichas fotos y videos no se han revelado hasta la fecha porque no quieren ni al afectar el juicio nadie de los que siguieron las noticias vecinos y policías podían asimilar lo que ocurría en su mente muchos pensaban de que se trataba de una película de terror en días posteriores las autoridades acordonaron el lugar para realizar excavaciones para buscar más restos socios la prensa lo nombró el monstruo de Atizapán o el caníbal de Atizapán el personal civil y una cuadrilla del ayuntamiento se sumaron a las labores de la policía para ayudar en las excavaciones y los pedidos procedieron con las excavaciones en la primera excavación se realizó en el patio y la cocina con tapanco de madera y láminas cuya superficie era de 20 metros cuadrados donde se encontraron diferentes huesos luego fue a la habitación principal donde se encontraban el sótano cuya superficie era de 30 metros cuadrados al principio al principio encontraron 1.137 restos óseos pertenecientes por lo menos a 4 osamentas también fueron levantados trozos de ropa y cabellos las investigaciones continuaron mientras todo esto ocurría día con día los peritos seguían sorprendidos con los hallazgos Andrés confesó que en algunas ocasiones se comía algunas partes de los cuerpos lo que destapó el rumor de su canibalismo rumor que sorprendió a sus vecinos quienes aseguraron que cuando trabajaban el rastro y en la carnicería podía hacer cortes tan precisos en los cuerpos encontrados es más y no solo eso muchos de sus vecinos testificaron que cuando cerró su negocio dejó de vender pero en ocasiones iba a las casas de su barrio y a los municipios cercanos a vender carne que supuestamente la habían mandado de Oaxaca lo cual hace suponer que esto era mentira y en realidad era carne de sus víctimas también recuerdan que le daban a precio que la daba a precio muy accesible y era tan generoso que les daba más les daba excusas como no esto es carne de jabalí de allá de Oaxaca no sé si allá en Oaxaca hay jabalíes si hay alguien es de Oaxaca por favor confirmamelo pero sorprendentemente Reina no fue la única víctima que identificaron en una de las credenciales encontradas estaba a nombre de Norma Jiménez quien había desaparecido el 6 de agosto del 2011 en Tlanepantla era de compleción robusta tez morena y de caderas grandes tenía una mancha en el póbulo derecho y una cicatriz en forma vertical en el abdomen debido a una cesárea era conocida por ser una madre trabajadora y tenía 39 años al momento de su desaparición aquel día se encontraba trabajando en un bar llamado El Barrigón antes antes de continuar quiero que sepan que esto lo estoy haciendo con respeto a los familiares de las víctimas no me voy a no es para faltar ese respeto es para que sus nombres y su memoria nunca sean olvidados bueno nos quedamos que trabajaba en un bar llamado El Barrigón tenía un horario de 2 de la tarde a 10 de la noche y aproximadamente a las 10.15 de la noche llama a su familia y les dijo que iba de camino a su casa cosa que nunca hizo ya que Andrés la llevó a su casa con la promesa de pagarle bien como él sintió que lo hizo menos la apuñaló en el corazón y cercenó en su cuerpo para finalmente enterrarla en el patio otra víctima del caníbal era Berenice Olvera una chica de 20 años de la misma complexión y baja estatura ella trabajaba en un bar llamado El Marinero y la última vez que la vieron fue al salir de su domicilio el 7 de abril del 2012 ese mismo año conoció a dos chicas A.A.A. Ailine y Gardenia ambas trabajadoras del mismo bar de las cuales no se tiene ficha de identificación pero no obstante Andrés la llevó a su domicilio y cuando ellas se negaron a tener relaciones con él las asesinó y las sepultó en su sótano en el año 2016 Flor Vizcaíno de 38 años de edad salió de su casa en el fraccionabeto Tajabanes en Tlanepantla y nunca regresó desapareció el 16 de octubre y desde entonces no se supo de ella hasta que fue el captor de la casa del caníbal y hallaron su credencial créanme que cuando yo estuve escribiendo me dieron ganas de llorar Flor era una madre de dos adolescentes y ejercía la profesión de mesera se encontraba divorciada y en ese fin de semana sus hijas habían ido con su papá salió a las 11 de la mañana y aquel día publicó un mensaje en Facebook dirigido a sus hijas las horas pasaron y nunca volvió así que reportaron su desaparición aunque su ficha rondó por las redes sociales no se supo nada de ella en su trabajo conoció a Andrés quien en ocasiones la invitaba a comer y le ofrecía regalos pero ella también se negó a ser su pareja sentimental por lo que se piensa que pudo haberla asesinado otra credencial que se encontraba se encontraba el nombre de Rubicela Gallegos de 32 años de edad quien desapareció el 20 de julio del 2019 en la colonia San Javier en Tlanepantla y fue vista por última vez en un restaurante el momento de su desaparición fue grabado por las cámaras de vigilancia porque ahí siempre hay cámaras de vigilancia era madre de un niño de 5 años de edad y hace algún tiempo se había mudado de Monterrey a la Ciudad de México con la esperanza de superarse y crear un mejor futuro para su hijo y quería estudiar petroquímica consiguió trabajo en un banco y en sus tiempos libres repartía comida por medio de la aplicación Uber Eats esto no es propaganda no es propaganda quiero aclarar ese día descansó pero aprovechó para ganar algo de dinero y realizó algunas entregas la familia se dio cuenta de su desaparición cuando no acudió al aeropuerto para recibir a su hermana que iría de visita cuando fue a su departamento no la encontró y solo estaba su sobrino quien tenía 5 días de abandono fue hasta el 27 de julio que se reportó su desaparición la autociclita en la que viajaba fue encontrada en la colonia San Javier pero sin rastro de ella en su confesión el de Andrés detallaba en su confesión detallada dijo que las elegía por bonitas pero si alguna la rechazaba firmaba su sentencia de muerte luego procedía su siguiente plan primero las invitaba a su casa con la promesa de darles ayuda o pagarles más dinero del que pedían cuando alguna mujer acudía a su domicilio lo primero que hacía era ganarse su confianza hasta que en un descuido tomaba un cuchillo y las apuñalaba en el corazón o en el cuello también las sometieron rápidamente para que no gritaban una vez que dejaban de moverse procedía a desmembrar y por ser bonitas les cortaba el rostro para conservarlo lo hacía con cuidado junto con su cuero cabelludo que eso es lo más asqueroso digo también hace varios episodios conté la historia de Edgen y eso pues también hacía máscaras con piel humana pero este literal cortaba una parte del rostro y así lo desprendía algo así como la película contra cara si la han visto algunas partes del cuerpo las cortaba para su consumo gracias a su experiencia como carnicero los demás restos los cubría con sal y luego cavaba un gran hoyo debajo de su casa ya fuese en la cocina en el patio o en el sótano finalmente colocaba las partes dentro y las cubría con una gruesa capa de cemento para que no se desprendiera el olor pasaron las semanas y los peritos salieron más de 3.787 restos socios los análisis periciales de los restos encontrados arrojaron la posibilidad de que correspondían a los restos de por lo menos 17 personas las autoridades comenzaron con el análisis de 600 carpetas de investigación vinculadas a la desaparición de personas en los últimos 31 años en Atizapán y en municipios aledaños la fiscalía explicó que los restos socios encontrados en una etapa de estudio denominada lateralización perdón que consiste en una limpieza minuciosa de cada uno de ellos después de este proceso se identificaría a qué parte del cuerpo correspondía y se colocarían en posición anatómica para saber aproximadamente el número de víctimas mientras Andrés estaba enfrentando su proceso fue trasladado del penal de Barrientos al de Tenango del Valle debido a amenazas por parte de otros reclusos que lo querían matar por sus atrocidades días después los familiares de otra mujer desaparecida se le acercaron a las autoridades para proporcionar sus muestras de ADN o ácido decidivo decidodir revolucleico que complica la palabra y compararlas con los restos hallados de acuerdo con sus familiares el 2 de diciembre del 2017 Marta durante de 33 años de edad salió de su domicilio en Azizepán a unas cuadras del domicilio de Andrés a eso de las 8 de la mañana iría a una sucursal bancaria para realizar algunos trámites abordó el transporte público el cual se dirigía a la colonia El Campanario aquel día su hijo mayor de 15 años le marcó en dos ocasiones y le dijo que estaba en la colonia Villas de la Hacienda no obstante le volvió a marcar y ya no le contestó luego de varias horas Marta no llegó a su casa su esposo y sus tres hijos acudieron a la fiscalía para reportar su desaparición pero Marta conocía a Andrés hacia unos meses le había ofrecido trabajo de limpieza de las oficinas del consejo de participación ciudadana donde Andrés trabajaba cuando sus familiares supieron de la noticia pensaron que la razón de su desaparición es debida a que fue víctima del caníbal y no lo dudo dentro de las posibles víctimas y esta de las más tristes que pude haber leído se encontraba María Mares y su hijo Edgar de 7 años de edad quienes desaparecieron el 24 de diciembre del 2014 o sea la noche buena Martilde Mares su hermana su hermana declaró que la mujer era madre soltera y que vendían dulces en su puesto en las canchas de la colonia acompañados de su hijo Andrés le permitía guardar su puesto en su casa y anteriormente le había prometido gestionarle un lugar deportivo para que vendiera sus cosas así como unas despensas el día de su desaparición salieron por un momento de su domicilio en San Juan Iztacalca y lo único que atinó a decirle a sus familiares es que no iría lejos pasaron las horas pero no pudieron encontrarlos tras preguntar por toda la colonia por su paradero solo una persona que aseguró haberlos visto el día de su desaparición ese hombre era Andrés Mendoza ustedes sabrán el plot twist no solo sabía dónde estaba sino también se ofreció acompañarla al ministerio público para reportar la desaparición y cooperar con las autoridades o sea el mismo asesino está intentando dar indicios de dónde está su posible víctima o sea no mames aprende de esto M.N.S. así se hace un verdadero plot twist nadie sospechó de él ya que era muy conocido de la colonia y era un hombre de apariencia respetable y estaba dispuesto a ayudar al prójimo una de las vecinas encargada de una tienda de abarrotes que hace algunos años Andrés le regaló boletos para ir a la feria de la colonia y que era muy insistente mientras que otra vecina que vivía sola con su hijo en la parte alta de la colonia le prometió que le compraría un celular a cambio de invitarla a su casa pero ella lo rechazó perdón ya estamos ya hace tiempo empezó la primavera y pues perdonen bueno se han encontrado 4300 restos óseos que correspondían que correspondían a 18 mujeres y un menor de edad estas cifras fueron anunciadas luego de culminar los trabajos de excavación en 3 de las 4 zonas de la casa en las diligencias se utilizaron dos radares que permiten realizar un mapeo en 3D y tener registro de cada uno de los cuadrantes este equipo cuenta con una tecnología que capta hasta 300 mil puntos por segundo por lo que se puede generar un mapa virtual del entorno y ayudar a tener mayor certeza del espacio de investigación gracias a los restos óseos que fueron encontrados sometidos al proceso de lateralización y fue posible determinar que se trataba de 19 víctimas los peritos llevaron a cabo un proceso de extracción purificación cuantificación amplificación y tipificación para la obtención de un perfil genético una vez que se obtuvo el material genético este fue confrontado con el ADN de al menos 11 familiares las cuales fueron identificadas por medio de los indicios que fueron localizados en el lugar durante los meses de trabajo los restos arrojaron una coincidencia en 6 casos por lo que se puede señalar que científicamente por lo menos 6 personas han sido identificadas como víctimas ante ello solo queda pendiente por identificar los restos de las 13 personas al menos que ya se hizo y yo estoy medio pendejo y no lo escribí en palabras de Andrés Mendoza expresó lo siguiente durante su primera audiencia esto ya en prisión cito no niego me culpo yo también yo lo único que quiero es decir la verdad pues lo he hecho ya está ni modo ahí está el esposo él vio uno no sabe las consecuencias que pudo suceder por el feminicidio de Reina en marzo del 2022 fue formalmente vinculado a proceso y encarcenado a prisión vitalicia el 17 de octubre de ese mismo año la Fiscalía General de Justicia del Estado de México consiguió otra sentencia de 55 años de prisión en su contra por el feminicidio de una víctima más el 18 de enero del 2023 otra condena por 92 años fue dictada en su contra también por el feminicidio en adición a homicidio y delitos vinculados a la desaparición de una mujer y un niño entre el 29 de marzo y entre el 29 de marzo 10 de julio 23 de agosto y 6 de diciembre del 2023 la Fiscalía Estatal lo condenó a otros 55 años por el feminicidio y desaparición de otras 4 mujeres y el 8 de febrero del 2024 o sea el mes pasado se emitió una octava sentencia en su contra así como una multa de 150.961 pesos y 1.864.036 pesos por reparación del daño material luego de ser imputado por el asesinato de otra mujer de la que solo se proporcionaron sus iniciales BSO actualmente Andrés Mendoza o el caníbal de Azizapán se encuentra cumpliendo su condena del cual esperamos nunca salga el 27 de junio del 2022 se estrenó la serie documental Caníbal Indignación Total que fue transmitida por el canal de las estrellas o el canal de las estrellas y producida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se documentó toda la información recabada del caso desde su detención hasta el descubrimiento de los restos ocios en su domicilio así también como entrevistas a vecinos autoridades y otras personas involucradas este caso nos demuestra una vez más que no todos los asesinos en serie son personas sin respeto por los demás y por la ley sino que también los hombres más amables pueden ser verdaderos monstruos así que tengamos mucho cuidado de quienes nos rodean ya que no sabemos si sus intenciones sean buenas o malas y este fue el caso descabroso y todavía vigente de Andrés Mendoza el caníbal Gatizapán que esperemos muera en prisión así como Garavito se muera en prisión igual pues cuando lo arrestaron ya tenía setenta y algo de años y todavía sigue vivo hasta la fecha es pues porque lo están tratando bien en prisión o yo que sé pero bueno como ven este caso me encabronó más cuando estaba escribiendo y nuevamente perdonen a los que estaban comiendo si les asqué un poquito el episodio pero yo no yo solamente lo que estoy haciendo es escribiendo y contarles a ustedes los diferentes casos ya si ustedes los quieren escuchar durante la comida ese es otro tema que yo no puedo controlar pero bueno que más ah les he recomendado está el documental de caníbal indignación total la pueden encontrar ahí en youtube así caníbal indignación total yo lo acabo de ver y la verdad es muy fuerte ese documental aunque pues en por sí está dividido en partes pues si cuenta demasiado un hecho horrible y ocurrió hace casi ya tres años y ya ocurrió hace ya tres años mientras todos estábamos sufriendo una pandemia o sea que tan culero tenía que ser este señor para aprovecharse también de eso también se aprovechaba de su puesto que trabajaba en la política pero eso no le daba derecho a matar mujeres y recuerden lo simple una cosa más esto más va para los hombres si una mujer te dice que no es no déjala tranquilo y retírate porque si no vas a terminar como este cabrón pero bueno no me quiero encabronar más los dejo eso así que si quieren conocer fotografías de quién era cómo era Andrés Mendoza cómo fue todo este caso les recomiendo seguirnos en redes sociales estamos en twitter como arroba criminales atroces y en instagram y tweets estamos como arroba criminales atroces podcast ahí pueden encontrar fotografías de este caso y de otros casos que ya hemos contado en el canal digo así también puede puede les voy a recomendar alguna serie si vamos a ver a lo mejor algún clip de alguna entrevista de algún criminal ahí voy a subirles un audio sobre cómo fue la reacción de este de este Bruno cuando descubrió el cuerpo de su esposa que es muy aterrador no pudimos reproducirlo porque pues no queríamos tener problemas con copyright pero bueno y en fin y si quieren seguir si ser mis amigos o conocer mi vida personal entre comillas pueden seguirme en mis redes sociales personales estoy en twitter como arroba sant qs99 y estoy en instagram y tweets como arroba santi qs99 santi con i latina no con y lo pueden confundir varias veces con esto me despido con esto nos esperamos nos vemos y nos escuchamos la próxima semana hasta la próxima muchas muchas gracias asesinos en series atentados terroristas secuestros desapariciones asesinatos y demás casos tienen algo en común que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser un dos crímenes atroces que se ganó de ser un dos que se ganó que se ganó